Hola, mi nombre es Martín Pirojansky. Soy actor y, en este momento, no estoy trabajando. Así que, a través de este programa, van a poder ver qué es lo que hace un actor en su tiempo libre. Mi primera participación en televisión fue a los 11 años en un programa que... Hola, amor. Hola. ¿Qué es esto? Lo del programa del tiempo libre que te dije que... ¿Está filmando? Sí, claro. Es como mi tiempo libre en casa, lo que hago durante el día. No, pero no, no, no. No quiero volver de la farmacia a las 6 de la tarde todos los días y que me estén filmando. No me filmen. Ah, porque trabaja en una farmacia ella. Brenda es. ¡Cállate! No, no, córrete, córrete, querido. ¡Brenda, Brenda! ¡Brenda! ¡No, no, no! Bueno, no podés... No, pero es que no quiero. No quiero que me filmen. Bueno, ya se calmó. Hablamos, así que está todo bastante más tranquilo. ¡Me voy! ¿Eh? ¿Cómo te vas? ¡Amor, pará, pará, pará! Sí, me voy, yo. Salí de acá, salí de acá, mirá. ¡Amor! ¿Se fue? ¿Abrió? Mi hermana Karen. No, no me separé. Todavía no, no sé. Se fue. Yo, si querés, te puedo presentar una amiga. Se llama Coty. Pero no quiero salir con una chica de 16 años. Karen. Karen. Karin, para lo de las cámaras. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me leave? Say everybody. Un día normal en mi vida es despertarme tipo... Che, pará, pará. Pará, pará. Pará, me está entrando. Creo que es tener una voz... Creo que la voz de tu hermana. ¡Uy, el micrófono! ¿Se quedó con el micrófono? Sí. A ver qué le está diciendo. ¿La está invitando a salir? Hola. Hola. Siguen acá. Vine a buscar mis libros yo, los que me faltan. ¿Está bien? No me quiero ir yo. Pero yo tampoco quiero que te vayas. No quiero llegar todos los días a las 7 de la tarde y que haya gente acá filmando. Perdón. Habías dicho las 6 de la tarde. No se tienen que meter, supuestamente. Bueno, pero una condición, pido. Sí. ¿Qué? Me gustaría que contraten a una maquilladora. Sí, yo creo que sí. ¿No? ¿Se puede hacer? Sí. Sí, sí. 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 Ah, debe ser el plomero porque se rompió la canilla de la cocina. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adelante. Yo soy Richard. Martín. Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos a la cocina? ¿A la cocina? Sí. Bueno. No me está andando la canilla. Ah, mirá. Y no sé, cambiar el cuerito porque generalmente es lo que pasa, ¿no? ¿Viste? Se trataba el cuerito, esas cosas, ¿no? El cuerito. Y bueno, ¿hay que cambiarle el cuerito? Sí, no sé. Supongo que sí. Pasa que yo no me doy mucha manía como con la plomería y todo eso. Pero, y no sé, llama un plomero. Si no te das manía, no te queda otra. Sí, pero vos, vos, ¿qué viniste a...? No, yo soy Richard. Martín, soy maquillador. ¡Ah! ¡Ah, sos maquillador! Sí, sí. ¡Ah, mil disculpas! Ah, pero entendí porque justo... Amor, Brenda. Sí. Llegó el maquillador. Ah, Richard. Vení, vení, vení. Dale, dale. Permiso, che. Perdóname, Richard. Me confundieron con el plomero. Vení, pasá por acá, Richard. Sí. Hoy va a haber un festejo que organiza el canal. Van a hacer un cocktail a las seis de la tarde en un bar muy lindo. ¿Cómo se ha ido después, no? Y... Sí, pero bueno. ¿Qué? No, que podemos ir después al cocktail todos. Es raro porque... Saben que voy solo con mi novia, como que no dije que iba a ir. Sí, pero nada, cada vez con nosotros no pasa nada. No, pero después vemos, después vemos. Ya, falta también. Buenísimo, yo voy plomero. Hola. No, Karen. ¿Qué es esto, Karen? No, 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 no. ¿Qué están haciendo? Vinimos a hacer la coreo de las Spice para las cámaras. ¿Qué coreo? No, no quiero una coreo. No, no, no tiene... Sandy, he's my brother. Ella es Sandy, es Yankee. No sabés lo que baila. Oye, me preocupa el plomero. Tenía que haber llegado. Yo tengo que estar a las seis en el cocktail. No, no tenés que estar a las seis en el cocktail. Tenés que estar a las ocho en el cocktail, ponele. ¿A las ocho? Y sí, dos horas después, ponele. Pero ¿cómo? Si me citaron a las seis. No es que te citaron a las seis, es que empieza a las seis. Pero si empieza a las seis, la gente llega a eso. Siete y media, ocho, ocho y media. ¿Tan tarde? Oye, ¿escuchan música ustedes? ¿Escuchan música ustedes? Sí. No, no, no. ¿Qué están haciendo? ¡No! Váyanse de mi casa. Váyanse de mi casa. Mi hermano es lo menos. My brother is the less. Karen, fíjate, nosotros ahora estamos yendo a un cocktail acá cerca. No, Toto, Toto. Si querían venir a hacer la conferencia. Pero no podemos invitar a toda esta gente. O sea, ya somos un montón. Pero ser el protagonista de la serie, como no puede ser que no puedas invitar más gente. Amor, vení a verme. A ver. A ver un poquito acá. Ahí está. ¿Eh? Parece una prostituta. Pero... ¿Qué, te parece muy exagerado? Y, no sé. Pero, flaco, yo soy maquillado de teatral. No sé, esto se tiene que ver de la última fila. Perdón, no, no, no es ofensivo. Está bien, listo. Estás hermosa igual, amor, porque sos hermosa, pero... Igual a ella le tiene que gustar. A mí me gusta. Listo, estamos hechos, listo. Bueno. ¿Te gusta? Perfecto, está buenísimo. A vos te tiene que gustar. Bueno. Bueno, él es el plomero. Mario. Mario. Mario, no me están dando la canilla de la cocina. No sé qué pasa. A ver, permiso. Voy a abrir la llave. Se va a fijar la llave de paso. ¿Era eso? ¿Era la llave de paso? Sí, pasa que yo el otro día la cerré porque me entró un goteo. ¿La cerraste y no la abriste, Toto? O sea, ¿lo hice venir a él porque vos cerraste la llave de paso? Perdóname, Mario, que te hice venir. No hay problema, son 50 pesos. ¿Cómo 50 pesos? ¿Por una llave de paso? No, Mario, no me... Pero... Mario, nosotros estamos yendo en un cóctel acá cerca que va a haber algo para tomar algo. No, basta de invitar gente a esto. Es, nada, es acá cerca para tomar algo. Ah, bueno. Dale, dale. Bueno, está bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Acá es el cóctel? Sí, pero eso era a las seis, ya terminó. Ah, era a las seis. Era a las seis, sí. Guau. Acá era muy puntual. Buenísimo. Bueno. Bueno. Chau. Chau, suerte. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!